Gracias por ver el video. Hoy en realidad hemos tenido entrevistas muy interesantes, bastante potentes, en diversos casos y en diversos temas. Anteriormente hemos entrevistado a tres personas muy importantes en el desarrollo de la vida de otras personas porque a través de las conferencias que dan, del testimonio que han dado, han ayudado a cambiar vidas. Me refiero a Daniel Fernández, Antonio Vicentín y Álvaro Mangino, supervivientes de lo que es conocido como la tragedia de los Andes y también como el milagro de los Andes. Hoy vamos a conversar con don Eduardo Strauch, otro de los supervivientes y primo también de nuestro primer entrevistado en esta secuencia que es Daniel Fernández. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está don Eduardo? Bienvenido a Realidades. Muy bien. Mucho gusto estar en Realidades. Sí, la verdad que muy bien y me encanta estar en contacto con alguien de Perú, que es un país que yo le tengo gran afecto. Bueno, excelente. Yo creo que entre peruanos y uruguayos nos tenemos un afecto bastante especial. No se habla mucho, pero siempre hay una empatía, ¿no? Siempre hay una especie de cercanía a pesar de que estamos tan al oeste como al este uno del otro. Bueno, así es. Es así, sí. Evidentemente, sinceramente tenemos una conexión especial, ¿no? Más que con otros países de Latinoamérica. Sí, es así. Es así. Bueno, pasan muchas cosas en la vida y la verdad es que cuando uno se encuentra, yo me he encontrado con algunos compatriotas suyos en algún momento, han demostrado tener una calidad humana bastante enorme, ¿no? Y la verdad es que creo que deberíamos estar teniendo lazos más cercanos de los que ya tenemos, ¿no? Creo que podríamos hacer grandes cosas como personas. No sé cómo estados, pero sí como personas. En todo caso, es un honor tenerlo aquí en el programa, sinceramente. Así como sus compañeros que ya estuvieron por aquí. ¿Cómo lo califica usted, don Eduardo? Así como lo dije en la presentación, tragedia de los Andes o milagro de los Andes. ¿Cómo lo interpreta usted? Yo te diría que ninguna de las dos cosas. Porque tragedia, en muchos aspectos fue una tragedia realmente, pero a la vez fue una demostración de lo que somos los seres humanos, ¿no? Las capacidades que tenemos y fue el triunfo del espíritu humano. Pudimos, a pesar de no tener ningún recurso material más que nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestra voluntad de salir, pudimos lograrlo después de dos meses y medio de ardua lucha. Así que, sin duda, es muy triste, por supuesto, todo lo que sufrimos, lo que sufrió mucha gente, las muertes de nuestros amigos, pero no lo llamaría tragedia. Y milagro tampoco, porque yo pienso que el milagro, sí, somos los seres humanos, somos un milagro realmente de la naturaleza. Pero no consigo, no pienso, nunca sentí que fuera un milagro que se haya dado a lo que se dio por un milagro. No fue un milagro, fue un esfuerzo arduo, duro, 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 durísimo, de 72 días y 72 noches para poder lograr salir. Así que yo más bien diría una odisea, quizás sea la palabra que más me convence. Y una odisea en conjunto, una odisea diaria, una odisea cada hora, cada minuto. Me refiero al hecho de que cada día tuvieron un reto completamente diferente al otro, ¿no? Sí, yo diría que fue una odisea en conjunto, ¿no? Todo ese tiempo y toda esa unión que tuvimos los que sobrevivimos al principio después del accidente y los que sobrevivimos al final. Realmente fue una odisea y un trabajo de equipo de todo. Claro. Usted y su primo hermano Adolfo, si mal no recuerdo, llegaron a perder el conocimiento después del impacto. ¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos después del accidente o de repente previo al accidente, haciendo una pequeña línea de tiempo? Y me acuerdo como si fuera hoy, ¿no? A pesar de que va a ser 50 años el año que viene. Los momentos previos, yo tuve conciencia, quizás fue uno de los primeros, de todos los pasajeros, que tomé conciencia del peligro porque estaba mirando hacia afuera y veía los picos que se acercaban demasiado al avión. Y el sonido de los motores se fue cambiando, se notaba que estaban exigidos al máximo. O sea que tuve unos minutos realmente de susto, de mucha tensión y de terror porque pensé que era el final de mis días. Y después del accidente, después del impacto, no estuve inconsciente, estuve semi-consciente, digamos, porque nunca perdí el conocimiento totalmente, pero quedé un poco shockeado por los golpes y al poco rato ya fui entrando de mí y estuve otra vez conciencia de lo que estaba pasando. Que nos costó mucho, ¿no? Realizar de que no era una pesadilla, de que era un sueño de pesadilla. Y realizar que estábamos realmente viviendo lo que estábamos viviendo. ¿Qué cree que generó que usted se salvase? Un designio divino, la posición en el asiento, la reacción automática de reflejo de repente de protegerse en el momento del impacto. ¿A qué atribuye el que usted pudiese sobrevivir en ese momento? No me refiero hasta hoy, sino en ese momento. Sí, sí, de acuerdo, entiendo. Ah, yo pienso que es totalmente una cosa fortuita, ¿no? La protección, ¿no? Es imposible en un accidente de ese tipo, por más que uno se proteja. Todos tendimos a protegernos, ¿no? Yo estaba en posición fetal porque vi que se venía el impacto en cualquier momento. Y muchos, algunos de nosotros y algunas personas, muchas personas me han preguntado si justamente eso, ¿no? Si pienso que sobreviví para algo y por qué sobreviví y por qué murieron otros. Y la verdad que no, nunca me lo cuestioné. Pienso, sé que nunca nadie, no voy a tener la respuesta, entonces nunca me lo cuestioné. Creo que fue una cuestión totalmente de suerte de haber estado en ese lugar y no en otro. Como los que estaban detrás mío, casi todos o todos murieron en el impacto. Así que, no, pienso que realmente fue la suerte de estar en ese lugar, ¿no? Yo comprendo eso, exactamente. Este responde en una situación en la que para qué esforzarse en tratar de averiguar algo cuando la realidad es la que tenemos, básicamente, ¿no? Exacto. Exactamente. Cuando conversé con su compañero Álvaro Mangino, llegamos a una conclusión que básicamente, después de tantos años y con el aporte que ustedes han dado como conferencistas, escribiendo libros incluso, han ayudado a cambiar vidas y básicamente ese podría ser el motivo por el cual ustedes fueron a quienes les tocó sobrevivir. Tomando en cuenta precisamente esa frase de que esta es la realidad, ¿no? No menospreciando a aquellas personas que ustedes guardan en el recuerdo que ya no están. No sé si está un poco de acuerdo con esta idea en la que arribamos tanto el señor Mangino como yo. Sí, yo te vuelvo a decir que no siento que haya habido ningún motivo para que yo haya sobrevivido y no haya sobrevivido a otros amigos nuestros, que seguramente serían mejores o no. O sea que pienso que no fue el motivo. Lo que sí estoy seguro y realmente lo estoy viviendo y lo agradezco es que todo el sufrimiento de esa odisea que pasamos, le estamos sacando el jugo, el provecho, ¿no? Entonces el sufrimiento que hasta el día de hoy sufrimos y nos entristecemos. En muchos momentos nos acordamos de los amigos que se murieron y de momentos tan difíciles de los que vivimos. Pero aunque no fue el motivo para que yo sobreviviera, realmente siento que estoy aportando mucho a muchos, como tú decías al principio, a muchas personas que nos escuchan o que nos leen y que les han ayudado mucho en sus vidas. Inclusive tenemos más de un caso de personas que estaban al borde del suicidio y al encontrarse con nuestra historia cambiaron el rumbo de su voluntad. O sea que es muy gratificante y siento que le estoy sacando a esa montaña que tanto nos hizo sufrir, le estoy sacando provecho hasta el día de hoy y aportando a la sociedad, a la comunidad, a la gente más cerca mío y a otros lejanos que me han escuchado, que han leído mi libro, que me han visto en entrevistas. Bueno, esas son las compensaciones que da la vida muchas veces. Lo bueno es que ustedes lo han sabido gestionar a favor de la humanidad, en realidad, porque han ayudado a muchas personas en estos 49 años, hasta el momento después de lo que ha ocurrido. ¿Cómo se gestiona ese dolor? ¿Cómo se gestiona el tener toda esa carga durante tanto tiempo? Y como usted lo ha dicho, aún con el recuerdo se sufre, se lleva eso adentro. ¿Cómo ha podido gestionarlo? Mantenerse fuerte, hacer una vida, tener una familia, seguir con una carrera. ¿Cómo se logra gestionar eso? ¿Basado en qué? Yo nunca necesité, muchas personas preguntaban si necesitamos ayuda psicológica, algunos de nosotros creo que sí, pero en general no. Hemos ido procesando toda la brutal experiencia que tuvimos a través del tiempo y con naturalidad, dejando que nuestra mente, nuestro espíritu, fuera acomodando las cosas, acomodando los zapallos en el carro. Yo nunca sentí ningún remordimiento de todo lo que tuvimos que hacer para sobrevivir, así que ese problema jamás lo tuve. Volví a la civilización, que fue mucho más difícil reinsertarme de lo que me imaginaba. Cuando nos salvamos pensé que ya estaba todo hecho, que ya era... Habíamos logrado todo y que ya era todo, iba a ser fácil de ese momento en adelante. Encontrarnos con nuestros seres queridos, empezó otra vez la vida normal. Pero fue un proceso, para mí, por lo menos un proceso largo, quizás de cerca de dos años, de ir procesando todo, porque quedamos en muchos aspectos desconectados de la civilización, de esta vida moderna, y esta vida en ciudades, y muy enganchado con todo lo que habíamos generado en esa nueva sociedad, en la sociedad de la nieve, en la montaña, entre nosotros, donde yo me sentí más humano que nunca, me despojé de todas las máscaras y de todas las cosas que uno se actúa, se pone en esta civilización para sobrevivir. O sea que, realmente me costó mucho más de lo que imaginaba. Pero bueno, fue pasando el tiempo y llegó un momento que me reinserté de vuelta en la vida normal de la ciudad, de la civilización, de mi familia, de mis amigos. Fue muy difícil al principio, en todo sentido, ¿no? Las conversaciones, por ejemplo, a mí parecía totalmente sin sentido, sin importancia, las cosas que se hablaban normalmente en cualquier reunión, hasta el tono de la voz, el volumen de la voz de las personas, de la gente, durante mucho tiempo me molestaba. O sea, una serie de cosas que tuve que ir readaptándome, que habíamos desconectado totalmente para poder vivir en la cordillera. Un proceso que he mirado con perspectiva es realmente interesantísimo, ¿no? De tanto punto de vista, de punto de vista psicológico, físico, etcétera. Como nos tuvimos que adaptar rápidamente a vivir en la cordillera de aquella manera y después de vuelta, otra vez adaptarnos a la civilización. Yo de todas maneras, considero, siento, y es así, que nunca me desconecté del todo de la montaña, ¿no? Sigo conectado, me sigo nutriendo de la montaña, de esa experiencia y por lo cual he vuelto hasta 15 o 16 veces a la cordillera y este próximo enero voy a volver porque ahí me conecto con todas esas cosas que aprendimos, que no quiero olvidarme y además ahora puedo llorar a mis muertos y a mis amigos muertos y que yacen ahí en la montaña, que en aquel momento no podíamos hacerlo, ¿no? Nuestro organismo se bloqueaba para no deprimirse, no entristecerse, que era muy peligroso. Había que luchar para sobrevivir, inclusive para no perder líquido cuando uno lloraba y partía líquido por las lágrimas. Así que sigo volviendo a la cordillera para ahora sí poder hacer el... Bueno, poder llorar y poder hacer el duelo que nunca hice a pesar de que pasaron ya 50 años. Bueno, yo entiendo todo lo que usted me dice, la verdad, déjeme decirle. Pero hay una cosa que me ha tocado en este momento y creo que es básica para nosotros en nuestro desarrollo de la vida, que es básicamente las máscaras que usted está diciendo. O sea, vivimos en una sociedad de apariencias, en una sociedad de actitud, entre comillas, que a veces no nos lleva a ninguna parte porque es solamente el revestimiento de una persona que carece de personalidad, básicamente. O es para conseguir algo o para engañar a otras personas. ¿Cómo toma usted esto después de haber vivido allá arriba y haberse dado cuenta que el ser humano es algo muy distinto a lo que es en ese sentido? No hablo de otro sentido, sino específicamente de ese. ¿Cómo toma usted las máscaras o eso? ¿Como una tentación, como un peligro, como parte comprensible del desarrollo de la humanidad? ¿O como algo que se puede despojar para que seamos personas más honestas? Yo pienso que realmente es algo negativo en estas sociedades que vivimos. Creo que en cierto aspecto es necesario tener nuestras máscaras, nuestro personaje, para poder sobrevivir en esta locura que es la vida moderna y la vida en las ciudades, sobre todo. Pero también pienso, como decías recién, que uno se puede ir despojando de todo y ser más honesto. Y ser honesto totalmente, que sería ser realmente mucho más... Para la convivencia social sería mucho más positivo, sería mucho mejor, sin duda. Que todos fuéramos lo que somos, sin máscaras. Que se ve tanto, y tanto se ven esas máscaras y esas deshonestidades en tantos ambientes de la sociedad, especialmente en lo político, por ejemplo. Que uno ve que dicen una cosa y piensan otra o hacen otra. Es, sí, sería realmente muy sano poder despojarse de todos esos personajes y esas máscaras. Y creo que es posible, en buena parte. ¿Cómo podríamos hacer las personas que no estamos en la cordillera? Acá en Huaraz, donde estamos en el Callejón de Guayla, estamos muy cerca. Hay mucha gente que practica el andinismo, pero... ¿Cómo hacer para quienes no subimos a la cordillera, para tener nuestra propia cordillera, lo digo en el sentido figurativo, para aprender a despojarnos de esas máscaras? Sí, yo creo que sencillamente uno tiene que tomar conciencia de las máscaras que tiene y tratar de ir sacándoselas, ¿no? Y tratar de ser lo más honesto posible. Y se trata sencillamente de eso, ¿no? De ser absolutamente honesto, o lo más posible. Que, como decíamos un rato, es difícil a veces en esta sociedad, ¿no? Pero sí, una de las tantas cosas que aprendimos en aquella experiencia es tomar conciencia de lo que es importante en la vida y lo que no es, ¿no? Que también es un trabajo casi diario, ¿no? De no olvidarse cuáles son las cosas importantes y valorar lo realmente importante y no preocuparse por las cosas que no son importantes. Entonces, ese consumismo, toda esa cosa que nos meten a diario en los medios, es todo tipo de consumir y, básicamente, eso, ¿no? De consumir más y para sentirse más feliz, que es totalmente falso, ¿no? Uno ve a la gente, bueno, uno mismo también. Yo he aprendido bastante y he logrado no correr detrás del consumo, por suerte, y me siento mucho más feliz a medida que me fui despojando de esa desesperación por consumir, por comprar, por cambiar los modelos del auto, de la radio, del teléfono, de lo que sea. Y justamente es un poco para lograr esa imagen que todos tenemos, ¿no? Ese personaje, que si no tenemos un auto más moderno, o si no tenemos la mejor ropa, o si no viajamos a tal lado una vez por año, nos sentimos que nos vamos quedando atrás. Y eso es totalmente falso, no nos lleva a nada, es correr detrás de algo que no nos va a llevar a la felicidad, absolutamente. La felicidad está en otro lado, está en amar, en querer. Primero querernos a nosotros mismos, demostrarle y darle cariño a todas las personas que nos rodean, en querer en la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza, tratar de poder estar en silencio lo más posible con nosotros mismos. O sea que, sí, esa correr detrás del consumo es una de las cosas nefastas, me parece, de esta civilización moderna, ¿no? Con todas las cosas positivas que tiene, por supuesto. Claro. Bueno, usted ha vivido y ha pasado después, en estos 49 años, de una velocidad terrible, ¿no? De cambios a lo largo de la sociedad, pero me gustaría centrarme en Eduardo Strauch, pre y post evento, porque usted era joven. Ya lo creo. Pasaba los 20 años, si no me equivoco, en ese momento. Y uno cuando es joven... 25 años. Nosotros éramos de los mayores, 25 años. Exacto. Usted pasaba esa edad, o sea, estaba en 25 años, en plena juventud, en ese momento en el que todo es una vorágine, y en lo que calza correctamente ese consumismo del que usted habla, y en esos tiempos, como ahora, con sus diferencias, existía todo de lo que hemos hablado. Sí, sí, por supuesto. ¿Cambió radicalmente después de ese suceso en la montaña su perspectiva, o fue lentamente cambiando hasta encontrar un punto de equilibrio en el cual usted dijo lo que hoy nos ha expuesto hace unos minutos? Fue un proceso, ¿no? Fue un proceso, no fue una cosa automática ni brusca. Fue un proceso que empezó al poco tiempo de haber llegado a Montevideo de vuelta. Empecé con ese proceso de darme cuenta realmente de lo que me hacía feliz y tratar de buscar eso, que es lo que me hace feliz, y no seguir corriendo detrás de tantas cosas que no lograban hacerme feliz para nada. No me colmaban. Comprendo. Y ahora cuéntenme un poco acerca del lado espiritual. Creo que es algo en lo que muchos de ustedes arriban. Se menciona mucho en el libro, se ve en la película, aunque sus compañeros me han dicho que eso es Disney, que no es la realidad ni por lo más remoto que pueda ser. Pero cuéntenos un poco, ¿cómo fue el momento en que ustedes se dieron cuenta que la parte espiritual era sumamente importante para poder pasar, superar, remontar esos días, ese tiempo, ese momento, ¿cuándo descubrieron a Dios en las montañas que casi pudieron tocarlo, como varios de ustedes dieron como testimonio? Sí, todos tuvimos un proceso y unas vivencias diferentes, somos estas personas diferentes y cada uno lo vivió distinto. En mi caso, yo tuve una tremenda, y tengo, todavía mantengo una tremenda comunión con la naturaleza, con la montaña que al principio la odiamos porque nos hizo sufrir y después la fui entendiendo y me fui sintiendo parte de esa montaña, del universo y de todo, de todos los seres. Eso es una de las cosas más importantes, realmente creo que fui viviendo y asimilando y sintiendo en la montaña. No tanto un Dios de un ser exterior a mí, un ser superior al cual le pido y le agradezco, sino yo como parte del universo. Sentí, tuve unos momentos, no sé si me hubieras comentado ya si no has leído el libro que yo escribí, El silencio, que ahí evidentemente lo... Por aquí lamentablemente no han llegado los libros de ustedes. Sí, está en internet, si después te interesa lo puedes conseguir en Amazon. Por supuesto que sí. Que ahí por supuesto, narro con más detalle obviamente y con más tiempo, esa comunión que tuve con la naturaleza, con el universo y esos momentos de meditación, que no me di cuenta, en ese momento no me daba cuenta que estaba meditando, pero una meditación perfecta, donde mis pensamientos se acallaban, quedaban totalmente mi mente vacía y se iba por el universo. O no sentía una paz y un tremendo placer. Dirigía mi mente hacia lugares infinitos y volvía la mente a mí llena de... Enriquecida, ¿no? Por unas experiencias muy profundas, muy espirituales, difíciles de transmitir, por cierto, pero que me dejaron marcado. Que es una de las cosas que vuelvo a buscar cuando voy a la cordillera cada año y nunca más he llegado a ese estado de espiritualidad tan pura, tan profunda, tan serena. Usted habló de Dios, del Ser Supremo al que le agradece. ¿Cuál es su visión de Dios? ¿Cómo fue el acercamiento, la comunión que tuvo con Él o que tiene hasta el momento con Él? No, por eso, lo que te decía justamente que no consigo como un ser externo a mí, todopoderoso que hace y deshace y que yo le pido y que si no, que yo me siento parte del universo. O sea, que mi Dios puede ser eso, ¿no? El universo, la naturaleza, la energía. Eso es mi Dios. Eso quería puntualizar. Lo que ocurre es que quería aclarar un poco el concepto que usted me dio. Yo se lo entendí correctamente. Disculpo que lo haya interrumpido. Lo que pasa es que quería... No, no, perfecto. Quería arribar a eso básicamente porque hay personas que interpretan la espiritualidad de una manera muy personal, de acuerdo a lo que ha vivido, y es básicamente el caso que le ha tocado a usted. Y esto, habiendo tenido una educación pues de los hermanos del Estela Maris. Entonces, ¿cuánto pesó esa relación? La teólica, por supuesto, sí. Claro. ¿Cuánto pesó esa relación de los hermanos, esa formación dentro del colegio, para que ustedes se hicieran fuertes en la montaña? ¿Pesó más que la formación en casa o fue un conjunto de ambos? No, sin duda pienso que fue un conjunto, ¿no? Creo que la formación, en muchos aspectos, la formación en el colegio fue muy buena. La formación de que uno tiene que luchar para conseguir las cosas, del espíritu de equipo, de entre todos tratar de lograr las cosas. Bueno, el rugby como formación de personas, de chicos, es muy bueno, pienso, ¿no? Pero no creo que haya sido fundamental, pero fue un aporte muy bueno para estar preparado para lo que tuvimos que vivir. Y en casa también, por supuesto, que ha sido muy importante, ¿no? Todo lo que me ha inculcado mis padres. Mi padre, de ascendencia alemana, eso creo que la cordillera nos sirvió mucho a los tres primos. Las mentes muy pragmáticas, nada de histerismos ni de perder el control, ser muy controlado, muy de la sangre sajona, ¿no? Eso creo que fue muy importante en la cordillera para poder haber logrado lo que logramos. Entonces, eso que me inculcó mi padre de formación un poco sajona, si querés. Pragmáticos y competitivos, ¿no? Los alemanes suelen ser así. Sí, bastante complejo. Efectivamente. Bueno, el tema aquí pasa por algo, ¿no? Esa fortaleza no solamente fue física, fue mental. Tuvo que ver con esto, la espiritualidad también. Pero, ¿qué fue lo que hizo que ustedes se cohesionaran? ¿Que fue un equipo de rugby? Porque no todos eran rugbyistas. ¿O hubo un diálogo? ¿Qué fue lo que pasó para que se hiciese una comunidad en tan corto tiempo para que se delegaran funciones, hubiese un liderazgo y que esto llegase a sobresalir, a pesar de toda esta circunstancia tan difícil y complicada? Sí, como te decía recién, el rugby fue importante, pero no fue fundamental. Esa es mi opinión, inclusive, como también decías tú, no todos eran jugadores de rugby, los que sobrevivimos, probablemente la mitad habían sido jugadores de rugby y nosotros no. Y yo pienso que para mí es muy claro, es el motivo clarísimo que nos unió a todos rápidamente fue el objetivo común. Inmediatamente todos tuvimos un objetivo común, que era volver a casa. En definitiva, el amor hacia nuestra familia, hacia nuestros seres queridos, fue lo que nos permitió soportar y crear, imaginar todo lo que vivimos. O sea que sin duda el objetivo clarísimo y único y común de todos que era volver a casa. Queremos que sobrevivir, queremos volver a casa, quiero abrazar a las personas que quiero y sí, el amor, el amor a la vida, el amor a nuestros seres queridos fue el gran impulso, el gran motor y común en todos. ¿Es el motor, usted piensa, para todo en la vida, el amor? Sí, pienso que es fundamental. Pienso que sin duda es fundamental el amor para todo y todo tipo de amor, ¿no? El amor hacia, bueno, como decía recién, hacia uno mismo, hacia la vida, hacia lo que uno hace, hacia las personas que nos rodean, hacia los animales y la naturaleza. creo que es absolutamente fundamental el amor como motor y como sentido para la vida y realmente es algo que nos ayuda a ser felices, ¿no? cuando uno da amor y recibe amor, sin duda se acerca a la felicidad. Claro. Ustedes fueron los primos, fueron los de mayor edad junto, bueno, con Javier Metol que lamentablemente estuvo con lo que aquí le decimos Oroche que es el mal de altura, durante todo el tiempo fue crónico para él y con Cocha Inciarte que también fue de los mayores. Ustedes tomaron el liderazgo luego del fallecimiento de Antonio Pérez pero Antonio Pérez ya estuvo mal Marcelo, Marcelo Pérez un poco antes Marcelo Pérez perdón, siempre me confundo con el personaje de la película el actor, el personaje a mí me ha quedado marcado eso a pesar de que el libro lo he leído como siete veces pero el tema es sí fue muy muy fuerte bueno, ver esa película los veintitantos años de todas maneras impacta y queda, ¿no? son las secuelas de pero Marcelo Pérez tomó una decisión radical pero propia porque era el capitán del equipo él comienza a caerse cuando abandonan la búsqueda cuando se enteran de que abandonan la búsqueda y ustedes lo contienen porque eran cercanos a él ¿qué tan duro fue para él? ¿qué tan complicado fue para ustedes sostener ese estado emocional hasta antes de que él se fuera? Sí, Marcelo Marcelo era mi gran amigo nos habíamos conocido cuando entramos al colegio con seis, siete años y nos habíamos hecho muy amigos habíamos estudiado juntos habíamos empezado a trabajar como arquitectos antes de recibirnos juntos siempre salíamos juntos los sábados y los domingos y nuestras novias eran amigas y en verano siempre íbamos juntos a los lugares de verano era mi gran amigo que se murió al lado mío en la avalancha y fue triste y doloroso y difícil cuando empezó a deprimirse y a sentirse que se sentía culpable de haber organizado ese viaje y sí fue una una lucha tratar de convencerlo que no era su responsabilidad obviamente el haber caído en la cordillera y fue difícil también en el momento que resolvimos vivir comiendo la carne de los muertos comenzarlo de que era la única manera de vivir pero sí así que realmente fue fue duro y de a poco se fue retrayendo y de a poco los tres primos fuimos quedando ahí un poco como los líderes un liderazgo de a tres bueno no quiero ahondar mucho en el tema porque obviamente es algo que a usted le duele y lo tiene allí y no es mi intención pues este llegar a esos puntos ¿no? pero sé lo importante que fue Marcelo tanto por la historia del libro como por lo que ustedes relatan en general en distintos lugares Nando Parrado lo menciona en sus en sus este conferencias que fue para él el ver que una persona tomó una decisión inmediata muy difícil el haber tomado liderazgo aunque le era natural por ser capitán del equipo pero ante unas circunstancias como esta ahí es donde el carácter sobresale ¿no? es inevitable el deprimirse ante circunstancias como esta él fue fuerte hasta que abandonaron la búsqueda y obviamente uno no puede siempre sostenerse igual pero la sensación de que esto se podía acabar hoy o mañana o en cualquier día ¿cuándo comenzó a ser latente entre ustedes? ¿cuándo comenzaron ustedes a pensar este quizás sea mi último día o de repente mañana será mi último día no creo que soporte más tiempo ¿cuándo esa idea comenzó a rondar entre ustedes? muy pronto muy al principio y seguramente sí cuando ya perdimos las esperanzas de que nos iban a encontrar que nos estaban buscando y cuando se seguía muriendo especialmente después después de la avalancha ¿no? quizás ahí fue cuando realizamos con más intensidad de que nos nos podía tocar en cualquier momento que ahí en la avalancha murieron ocho personas algunos como yo estuvimos al borde de la muerte yo solamente sentí que estaba muerto en el momento te diría que sí que después de ese día el 29 de octubre de 72 fue cuando tomamos conciencia que nos podía tocar en cualquier momento o sea que otra de las cosas que aprendimos a valorar intensamente es la vida la vida cuando te ronda la muerte y sabes que te puede tocar en cualquier momento y como decías tú te puede quedar una hora un día o dos días de vida y ves alrededor tuyo que muchos se van o sea que después del 21 de octubre fue cuando por lo menos yo realmente empecé a sentir eso a diario ¿no? me puede tocar en cualquier momento y en algunos momentos que creo que nos pasó a todos hemos hablado más de una vez entre nosotros muchas veces estuvimos deseando que nos tocara porque era tan difícil tan dura la lucha en algunos momentos o en casi todo el tiempo que cuando veías que bueno se iba para el otro mundo decías ojalá me toque a mí yo no tomas esta lucha ¿no? eran pensamientos fugaces que te pasaban y enseguida volvías a la lucha y a a seguir viviendo y a seguir tratando de de lograr el objetivo que era llegar a casa claro cuando conversé con el señor Álvaro Mangino él en un punto determinado me dijo que lo que habían vivido era algo imposible de explicar cuando llegamos a tocar sobre todo el tema de la avalancha vi que para él esto iba a ser difícil contarnos un poco más al respecto así es que cambié un poco el tema pero no sé si de repente usted nos puede relatar un poco más sobre esto sobre las sensaciones sobre las reacciones usted creyó que estaba muerto por ejemplo como varios de ustedes ¿no? por ejemplo Servino el señor Servino habló de que vio luces que confluían que sentía una especie de paz no recuerdo quién dijo que no sintió nada esto varias cosas pasaron en ese momento que fue rápido fue fugaz ¿no? ¿cómo fue con usted? ¿qué sensaciones tuvo? ¿cómo vivió ese momento? ¿cómo lo interpretó? porque fue uno de los momentos más difíciles y duros durante los años ¿no? ya lo creo sí fue muy 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 desangustiante y desesperante ¿no? cuando sentimos primero fueron unos minutos ya todo el día había sido un día de mucha mucha nevada tormentoso con sonidos extraños que desconocíamos estamos todos un poco tensos y poco alerta hasta que eso de las nueve de la noche entró esa avalancha en el fuselaje nos tapó nos apretó y quedamos totalmente sumergidos en una en toneladas de nieve comprimida por lo que teníamos muy casi todos quedamos con muy poco oxígeno y empezamos a sentirnos que nos íbamos a los pocos minutos y yo tuve todo ese proceso hacia la muerte tan tan claro y tan en tan pocos segundos o quizás un par de minutos y no mucho más es otra de las cosas que he escrito en mi libro la relatividad del tiempo como en dos minutos pueden pasar tantas cosas por la cabeza de uno tantas emociones y sentí al principio pánico terror de que se había acabado me iba hacia la muerte iba hacia lo desconocido a ver qué pasaría después empecé a sentir nostalgia y tristeza de dejar la vida de dejar a todas las personas que quiero que nunca más las volvería a ver de no poder lograr todos mis objetivos los planes que tantos tantos planes tenían a esa edad recién empezaba el camino de la vida después empecé a sentir una tremenda felicidad y paz eso que tantas veces hemos oído hablar a las personas que han llegado a esos límites de que pasan las imágenes de la vida en segundos pasan cientos o decenas y decenas de imágenes de toda la vida de uno desde chico hasta el momento ese que es realmente asombroso imágenes nítidas claras como diapositivos en colores y después y después empecé a sentir esa paz y serenidad y placer inexplicable totalmente imposible de transmitir un placer físico placer espiritual mental era todo todo una una tremendo intenso y completo y perfecto placer que me llevaba hacia algo como una especie de magnetismo que me iba me iba rimando hacia algo hacia algo perfecto increíblemente placentero y cuando ya estaba en un punto que pensé estaba convencido que estaba muerto y dije estoy muerto ahora ahora que pasa con gran expectativa ya sereno y sintiéndose placer intenso ahí me entró el oxígeno que Adolfo mi primo estaba al lado se empezó a mover pudo salir y al mover la nieve me entró oxígeno otra vez pude respirar y me acuerdo también con desesperación que quería seguir hacia donde iba y no volver al martirio de la cordillera con desesperación volví a la vida pero bueno a los pocos segundos ya me sentí vivo y otra vez con ganas de luchar cada vez más convencido de que íbamos a lograrlo cada vez más convencido y más tomando conciencia de todas las capacidades que teníamos que habíamos desconocido hasta ese momento así que bueno empezamos seguimos la lucha por la vida para llegar a cumplir nuestro objetivo a mí lo que me contó lo que pudo contarme en ese momento el señor Mangino fue que fue Roy Harley realmente quien llega a comenzar a descubrirlos a algunos de ustedes taparlos de la nieve desenterrarlos de la nieve ¿qué tan fundamental fue Roy Harley? porque en la película se lo ve como un personaje casi timorato indeciso inseguro pero por lo que vemos Roy Harley tiene un carácter bastante fuerte y decidido ¿qué tan fundamental fue Roy dentro de de la comunidad de la nieve y para que resultasen salvados todos ustedes? sí evidentemente en la película lo estereotiparon el personaje de Roy como pasó con más de uno están muy muy deformados los personajes Roy evidentemente puso todo lo que pudo para para que el grupo pudiera salir y después se fue debilitando físicamente y bueno al final estaba muy débil probablemente se hubiera muerto en la cordillera si nos quedamos unos días más de hecho estuvo internado no sé cuánto tiempo en el hospital de Santiago antes de poder ir a Montevideo pero Roy hizo todo lo que pudo se suponía que era el que más sabía de radios y trató de conectar la antena la batería de la radio para poder transmitir con la red del avión y siempre estuvo dispuesto a hacer todo lo que podía hasta que empezó a debilitarse y en el momento de la avalancha sí fue el único que quedó con la cabeza hacia afuera se sintió solo y se creó una angustia pensando que que los habíamos muerto todos y que se quedaba solo en la cordillera y empezó a moverse y a ayudar a los que estábamos cerca de él y empezamos a salir todos que realmente fue muy importante muy importante toda la acción de Roy en ese momento sin duda bueno en realidad sí porque es algo que básicamente se menciona en el libro creo que incluso a las dos personas que estuvieron en las camillas que fueron Arturo Nogueira y el Vasco Chavarri pero ellos no tenían capacidad para poder ayudar para poder apoyar de acuerdo a cómo en ese momento exactamente así que fue fundamental se marcaron ciertos hitos entonces dentro de esta historia cada quien tomando liderazgo o tomando acciones más que actitudes acciones que al final desembocaron en el rescate de todos ustedes en la película se lo ve andando muy tímido en el libro se habla de que él fue tímido ¿cómo es que él desarrolla ese liderazgo que tuvo y llega a tener ese enorme valor de cruzar y remontar la cordillera junto con Roberto Canessa? y otra vez vuelvo a lo mismo el amor el amor hacia su padre y su hermana que quedaba en Montevideo se habían muerto su hermana y su madre en la cordillera realmente era un tipo muy tranquilo Nando quizás si fuera tímido yo lo conocía muy poco antes porque era mucho menor que yo en el colegio pero en la cordillera estuvo muy con una gran introspección concentrado en que iba a salir cuando Nando quedó inconsciente al principio en los primeros días y tomó conciencia me acuerdo de haberlo oído estaba justamente yo cerca de él cuando tomó conciencia y le contamos lo que había pasado y él dijo voy a llegar al viejo a papá y le voy a contar lo que pasó lo dijo absolutamente convencido a mí eso me ayudó muchísimo porque siempre estuve convencido que Nando iba a salir lo dijo con un convencimiento tal y bueno y siempre estuvo programándose para lograr el objetivo ese llegar a su padre y contarle lo que había pasado y así fue se mandó esa hazaña sobrehumana con todo el apoyo y la logística nuestra y el apoyo que le dimos antes de la salida pero él y Roberto realmente se mandaron una una más que hazaña ¿no? yo quería tocar ese punto por eso es que comencé con Nando y después de haber hablado acerca de cómo los trató la película de Disney ¿no? Ustedes seleccionaron ustedes los tres primos seleccionaron a las personas que iban a remontar la montaña que iban a tener esa expedición que al final desembocó en salvarles la vida a todos ustedes pero al principio fueron ocho personas voluntarias ¿cómo se fue dando este proceso? ¿cómo se fueron descartando estas personas? ¿cómo se dieron cuenta que eran los los que estaban preparados mental y físicamente por encima de otros compañeros suyos? bueno fue bastante fácil ¿no? para empezar Nando como te decía ese era uno cantado porque además aunque no lo hubiéramos seleccionado no hubiera sido seleccionado por el grupo hubiera salido igual totalmente dispuesto a salir y a llegar a su padre y después nosotros después de convivir tantos días teníamos muy claro quiénes estaban mejor anímicamente psicológicamente bueno y físicamente hay que hablar físicamente los que estaban jugando al rugby eran evidentemente los que tenían más chance de poder lograr salir por eso Tintín también que fue el tercero que se seleccionó y salió con los otros dos estuvo tres días subiendo a la montaña Antonio Vicentín también y después tuvo que volver porque el panorama que encontraron por delante era mucho más difícil de lo que se imaginaba de lo que nos imaginamos todos o sea que fue fue relativamente fácil ir viendo quiénes estaban psicológicamente físicamente más preparados comprendo una vez leí que hubo una especie de divorcio entre ustedes por el grupo que fue rescatado primero y el que se quedó un día más quienes vivieron setenta y tres días en la montaña usted fue de los primeros rescatados si mal no recuerdo qué pasó hubo ese divorcio realmente o esto ya fue un bluff de la prensa porque recuerdo un diario hace tiempo no hubo divorcio en absoluto en absoluto ya éramos un órgano estábamos absolutamente unidos todos en pos del objetivo fue una una anécdota nomás que hasta el día de hoy nos reímos si ustedes tuvieron un día más nos dejaron se fueron y nos dejaron una noche más jamás hubo ningún divorcio y nos pasamos esa primera noche también pensando en lo que habían quedado y bueno cómo estarían y cuándo llegarían así que no cosas de la prensa sin duda ¿qué tan difícil fue remontar la montaña con los helicópteros en el libro? se cuenta que fue terrible ¿hubieran preferido salir de otra manera o simplemente dijeron bueno ya estamos aquí en retrospectiva ¿hubieran preferido salir de otra forma de la montaña o digo preferido por una una forma figurativa ¿no? pero ¿qué tan complicado fue? ¿entraron en pánico? fue muy difícil la salida el primer día cuando salimos nosotros porque ya era tarde era de tarde había muchas turbulencias hay muchas turbulencias en la cordillera el día siguiente creo que ya fueron temprano y no tuvieron problemas y sí fue este el helicóptero nuestro por los venos y los dos les costó muchísimo poder pasar por encima de los picos ¿no? estaba muy cargado de combustible porque no sabían cuánto cuánto tiempo iban a tener que volar y se sacudía impresionante crujía todas las chapas del helicóptero y sí estuvimos con cierta cierta tensión pero ya estamos curados de espanto me acuerdo que nos miramos los que estamos en ese helicóptero entre nosotros lo miramos dijimos esto ya es una ironía del destino esto es demasiado nos vamos a morir acá después que estamos casi afuera pero ya en un espíritu totalmente distinto a lo que podía ser una persona normal en un accidente de Esrión los pilotos del helicóptero estaban aterrorizados me acuerdo que sudaban sudaban y percibían que nosotros nos estábamos riendo y no entendían que estaba pasando por nuestra cabeza pero sí ya estamos curados de espanto yo me acuerdo perfecto de ese momento que fue bastante preocupante pero ya te digo si había que morirse ya estábamos casi muertos y tan cerca de la muerte de los estados fue una sensación muy distinta a la que me pasaría hoy o me hubiera pasado antes quizás de toda la odisea hay distintas maneras de comprender sin duda la manera de salir siempre hubiera sido esa salir lo antes posible queríamos irnos lo antes posible de ese lugar y lo curioso también de lo que es la mente humana a todos nos pasó que cuando nos fuimos alejando del fuselaje inmediatamente desaparecía la nieve el fuselaje blanco las manchas de mugre de restos sentimos una nostalgia nostalgia de pensar que abandonamos ese sitio ese lugar que habíamos logrado lo que habíamos logrado que habíamos luchado 72 días por sobrevivir que habían muerto nuestros amigos que habían sufrido tanto o sea que sentimos nostalgia y jamás nos imaginamos que íbamos a volver por cierto y después al cabo de unos años empezamos a tener la necesidad de volver curiosamente y bueno volvimos en el año 93 creo y volvimos casi todos a pasar una noche en la cordillera bueno y yo como se te decía al principio he vuelto 15 o 16 veces más bueno es casi como un hogar ¿no? o sea es una especie de volver a cierto inicio de algo en todo caso exacto bueno yo lo entiendo perfectamente yo lo entiendo perfectamente y seguramente así como usted hubiera vuelto varias veces si me hubiera pasado por supuesto no le voy a preguntar cómo sabe la carne humana no me parece una tontería preguntar eso pero sí aunque suene tonto me gustaría preguntarle cómo sabe una margarita porque fue lo primero que usted comió después de ser rescatado no fue exactamente una margarita fue un trébol unos tréboles el trébol fresco sabe como la ensalada más exquisita como la endivia más rica más fresca y más jugosa no se pueden imaginar lo que disfrutamos los que nos metimos un puñado de tréboles en la boca lo que disfrutamos es comer algo verde fresco después de dos meses y medio realmente fue fue increíble en ese momento fue un instante más feliz que cuando llegaron los helicópteros cuando aterrizaron los maitenes o fueron emociones diferentes fue una cosa muy curiosa que yo no sabía que hasta antes de que me pasó nunca imaginé que podía pasar a un ser humano una felicidad intensa total y continua siempre decimos y sabemos que las felicidades son momentos y a mí me sentía una felicidad intensa intensa que me salía por los poros cuando escuché la noticia con Daniel mi primo en la pequeña radio de que los habían encontrado a los canes y aparrados de ese momento que nos sentimos que estamos salvados probablemente hasta dos o tres semanas después fue una intensa felicidad así que no no hubo grados de más o menos felicidad unos pequeños picos cuando me encontré con mis padres mis hermanos pero desde el momento ese que escuchamos la noticia y subimos al helicóptero y después bajamos y comimos los tréboles y llegamos al hospital de San Fernando y nos fuimos encontrando con las personas que queremos era una felicidad absoluta intensa a 24 horas del día el placer de comer el placer de ver gente el placer de abrazarnos el placer de estar vivos una cosa impresionante de felicidad continua absoluta intensa cuénteme dentro de ese espacio de felicidad ustedes creyeron que será como decimos siempre ¿no? el primer día del resto de tu vida o lo tomaron de otra manera? el día del rescate cuando nos rescataron en adelante así es yo te diría que era tan intenso todos los momentos esos que fuimos viviendo que no daba para pensar demasiado era como dejarse llevar por las emociones profundas lo que sí fuimos tomando conciencia en esos primeros días y que esa experiencia era un punto de inflexión en mi vida un antes y un después de eso que había vivido que también a medida que pasó el tiempo cada vez lo fui viendo con más claridad que fue un punto si tenemos el problema de la comunicación con el audio don Eduardo pudiera repetir su respuesta por favor te diría que sin duda en los primeros momentos eran tantas las emociones tan fuertes y tantas emociones que no daba para pensar mucho el sentido no nos damos cuenta realmente de la magnitud de lo que habíamos vivido ni lo que nos esperaba pero a través de los días y el tiempo si fuimos tomando conciencia de que yo por lo menos fui tomando conciencia de que era un punto de inflexión toda la experiencia en la cordillera era un punto de inflexión en mi vida antes y después de eso y bueno realmente fue así un montón de cosas que fueron mejorando cambiando etcétera el rescate fue como un regalo de navidad para ustedes ¿no? Sí totalmente totalmente imagínate lo que era eso estar a dos tres días de la noche buena perdidos en la montaña faméricos algunos moribundos era imposible de tolerar imaginarse una noche buena una navidad ahí ya habíamos resuelto que antes de la noche buena si no aparecían nos tiramos para el otro lado hacia el valle pensando que íbamos a llegar a algún lado o que nos muriríamos por lo menos en el intento o sea que sí realmente fue un regalo de navidad tan emocionante aquella navidad en el hotel cerato de Santiago de Chile fue la navidad más linda de mi vida sin duda comprendo la verdad es que fueron momentos así muy de buenas emociones y de buenos momentos usted estuvo en la conferencia de prensa porque varios de ustedes no estuvieron en la conferencia de prensa posterior cuando regresaron a Uruguay sí en el colegio sí estuve me gustaría que me cuentes un poco acerca de esto porque hay varias versiones que yo he leído básicamente pero que principalmente en el libro y algunos de sus compañeros señalan de que la prensa que quiso atacarlos que estaba lista con el sable entre los dientes mórbida de poder conseguir algo fue aplacada con las palabras de Pancho Delgado sí la prensa ya había empezado la prensa amarilla alargar algunas primeras planas de Caníbal de Juan de Papá me acuerdo que estamos en Santiago yo personalmente jamás jamás sufrí nada de eso no me importaba lo más mínimo siempre tuve la concilia totalmente tranquila y serena no me importaba absolutamente nada los que sí estaban muy preocupados bueno algunos de nosotros quizás sí estaban y nuestros padres estaban realmente preocupadísimos ellos seguían seguían estando en el mundo en el mundo este de la civilización nosotros veníamos de otro mundo habíamos hecho lo que habíamos hecho habíamos sobrevivido totalmente convencidos que era lo que teníamos que hacer y tranquilos y cuando llegamos a Montevideo había grandes temores y rumores y seguramente había muchos periodistas con ganas de vender la nota la nota directa nuestra desde jóvenes unos chicos de Montevideo jóvenes que iban a declarar que habían vivido gracias a comer los cuerpos de sus amigos era una noticia ya lo creo que fuerte y muy y muy vendible y probablemente lucrativa yo te digo nunca me preocupó nada pero bueno nuestros padres y los que estaban organizando la conferencia de prensa resolvieron eso que uno de nosotros y el origen a Pancho que eran más locuas que se iba a expresar de la mejor manera que explicara lo que había lo que había pasado para que le dieran más preguntas y no siguieran los periodistas escarrobando y así fue fue realmente muy emocionante estamos todos preparados a la reunión pregunta veremos que nos preguntan estamos todavía estamos débiles flacos y no estamos con nuestras capacidades totalmente recuperadas por cierto pero fue realmente emocionante porque después de las palabras de Pancho Delgado no hubo una sola pregunta todos aplaudieron fue muy conmovedor esa conferencia de prensa que terminó así con un aplauso general de toda la audiencia la prensa y los familiares fue otro de los momentos realmente muy emocionantes una de las cosas que me pregunto hasta ahora porque quedó en el vacío para lo que yo averigüé desde hace años era que Cochinciarte fue el elegido al inicio y después pasó algo con él y terminó siendo Pancho Delgado ¿eso es correcto? no me acuerdo de haber oído eso no me acuerdo de haber oído no ahora que no no me acuerdo si es que fue así ajá correcto bueno mire yo lo que quería era puntualizar sobre algunas cosas no sé si lo ha notado a lo largo de la entrevista pero básicamente es la unidad la fortaleza la lucha por algo el propósito que uno tiene y dentro de eso creo que calza el hecho de que ustedes hayan sido recibidos pues como héroes en su país básicamente no se vio un recibimiento así después del mundial del 50 del maracanazo tal cual impresionante ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿supieron manejar el ego? ¿siguieron siendo exactamente los mismos? ¿o hubo algún momento en el que uno al otro se dijeron oye oye despierta la realidad no es esta o sea la gente está alegre por nosotros o algo así o simplemente cada uno lo tomó de la forma más natural se sintieron muy alegres por esto ¿cómo sintieron esa reacción del pueblo uruguayo hacia ustedes? para empezar totalmente inesperada la reacción nosotros estamos desconectados en muchos aspectos de la realidad inclusive con Adolfo mi prima habíamos organizado para llegar en barco de Buenos Aires vía terrestre a Buenos Aires entonces en barco a Montevideo llamar por teléfono a nuestras madres para decirles que habíamos llegado o sea habíamos perdido la noción de muchas cosas y nunca nos imaginamos esa apoteósica o ese apoteósico de recibimiento de Montevideo en el aeropuerto repleto de los barilcones de gente con banderas y después toda la avenida del aeropuerto hacia el centro de la ciudad también miles y miles de personas en los costados una cosa brutal pero lo vimos con naturalidad nunca nunca nos pensamos somos unos héroes jamás pensamos que éramos héroes no somos seres humanos que quisimos quisimos vivir quisimos lograr nuestro objetivo que era volver a casa o sea que fue muy emocionante estudios muy agradecidos ¿no? para esa demostración tan grande de cariño pero pienso que no nos ubicamos para nada con suerte nuestras familias nos ayudaron mucho también a ir bajando de a poco a tierra y acostumbrarnos a todo eso cuando usted habla de ir a la montaña ha ido 15 16 veces va a ir el próximo año por los 50 años de lo que sucedió ¿qué encuentra? encuentra siempre cosas diferentes me refiero a usted ya dijo que encuentra en realidad pero yo me refiero siempre encuentra alguna sensación distinta la presencia de los amigos los recuerdos ¿hay algo que se pueda rescatar sobre esto que nos resulte a nosotros quienes ni remotamente hemos pasado por algo similar como ustedes que nos pueda ser útil para nuestra vida para nuestro desarrollo o es algo totalmente íntimo y personal para usted gran parte de las emociones que siento y lo que siento cada vez es muy íntimo muy profundo muy personal muy conectado con lo que viví en el año 72 así que es bastante difícil de transmitir en muchos aspectos siento la misma intensa emoción es curioso porque han pasado casi 50 años se ha ido tantas veces y realmente lloro por mis amigos cada vez que voy a veces también siento tonto pero bueno es lo que lo que me nace y siento además con toda la gente que me acompaña que va gente viene gente de todas partes del mundo con los cuales me he hecho grandes amigos todos vienen con sus cordilleras sus emociones entonces se genera ahí toda una una emoción de conjunto tan fuerte tan profunda es realmente es muy lindo es como purificador y yo lo único que podría decirte es lo que ya hemos hablado un poco antes es que necesitamos muy pocas cosas para ser felices la naturaleza el silencio y contarse con uno mismo es fundamental para saber realmente qué es lo que nos hace felices y seguir por ese camino y no seguir mareados o estar mareados por los ruidos de la civilización que nos marea nos entorpece en el camino hacia ser felices eso supuestamente es uno de los motivos por los cuales voy a la cordillera y me siento muy bien es eso como que me depuro vuelvo a conectarme con lo verdadero en el silencio y la soledad y como me pasa casi siempre vuelvo a la civilización y me quedo quedo como en el aire varios días que voy bajando hasta que toco tierra de vuelta pero ya otra vez con más más convencido de lo que tengo que hacer para ser feliz comprendo bastante bien todo su mensaje la verdad ha sido un placer enorme haber dialogado con usted una persona honesta abierta que tiene siempre algo que decir que no es solamente dar una respuesta automática todo lo que usted está diciendo está basado en la sabiduría que ha acumulado a lo largo del tiempo y sinceramente me gustaría que usted nos dejara unas últimas frases sobre todo porque en Sudamérica estamos viviendo una situación bastante complicada en general luego de la pandemia y por temas económicos políticos sociales yo lo creo no sé si de repente usted pudiera darnos ese mensaje de aliento de refuerzo para que nosotros podamos seguir remontando esta cordillera que nos está tocando socialmente vivir si que es difícil en todos lados en Perú inclusive en toda la parte política como en tantos países de Latinoamérica nosotros por suerte somos un poco una excepción en muchos aspectos en Uruguay pero bueno ojalá se mantenga así yo le diría les digo a todos que la vida vale la pena vivirla siempre es algo maravilloso en los momentos más difíciles siempre vale la pena y siempre después del sufrimiento de los horrores que podamos vivir siempre sale algo positivo eso lo podemos constatar a través de la historia de otras personas y yo te lo digo por experiencia propia y si uno analiza su vida seguramente se van a dar cuenta de eso siempre después de las experiencias duras difíciles sacamos algo positivo que vamos a estar un escalón más arriba de lo que estábamos antes que para ser felices no hay que ser no hay que correr detrás de lo material y de consumir y de comprar sino que hay que encontrarse con uno mismo estar mucho en contacto con la naturaleza y con el cine y por sobre todo las cosas darle la importancia que tiene al amor al amor en todos sus aspectos es fantástico escuchar estas palabras la verdad le agradezco bastante don Eduardo Strauss el haber estado con nosotros en realidades un gusto un gusto un gusto un abrazo a todos los peruanos y que las cosas se encaminen esperemos que sí muchas gracias que Dios lo bendiga y espero que no sea la primera vez que conversemos cuídese bastante hasta pronto estuvo aquí en realidades Eduardo Strauss Urioste uno de los supervivientes del milagro la tragedia o ahora la odisea de los andes gracias por haber estado con nosotros un saludo un saludo